1, 2, 3, 4, 5, a la vuelta, 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 que bonito, que bonito si veis y arriba la polonera, arriba la polonera, arriba la bestia, arriba el fineste, mi señor, venga a la visita, venga a la visita conmigo, y curarla, y curarla, un brazo, y quina el rato, mi señor.